es tan real proceto dime que yo me toco mis partes que yo me toco mis partes que no la tuya que 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 ¿Qué? ¿Qué? Si hermano viste el que me tocó mis partes, ¿verdad? La imagen Se va a cagar de la cara de la mierda Ah, no, si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Si te acuerdas Mi mamá, mi mamá, el que me tocó mis partes Yo no soy el que te tocó las partes Oye, dejo el que me dio un paso Ya, oye, si le dijo a mi amigo el paso Bueno, a mí me hubiese sido fútbol Yo me trata mal Yo me trata mal, ellos no son amigos Yo me trata mal No, no son amigos, pero ¡SACSO! Eso estamos haciendo La chupada No, bajando de semi-kill Pobrecito, si estamos curando Lo puede matar No le da chance Ya tengo los dos acá Porca Llamen a la policía Amar robada No mames, casi me cago del susto A ver, yo me dejo una kill Ese que tocaba muy miedo ese Bueno, yo no No, no, no El minuto todo erno El minuto El minuto El minuto se lo va a hacer ¡Puta madre! No, 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 ¡Aguanta, fuego! ¡Puta madre! No, quería que el de la ranita, pero no me sale, a ver. A ver esta piedra. ¡Puede, puede! Ahí está. ¡Pero, vete! ¡Puede, vete! ¿Qué pasó? Este pide... No, pendejo pero ¿qué le dije de todo, boludo? ¡Estás haciendo ruida la gente! Viene un pendejo en auto, jajaja, no me pueden chequear, no Bruh Uy, mirate, salta, mirate, salta, mirate, salta, mirate Uy, ay, ay Dale Kiva, ve ahora vos, espera PINCHA KIO No, ¿qué pasó? No, 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 no Cometí burricidio Burricidio Burricidio, le mandamos No, burricidio es burricidio Un enemigo de Fortnite Oh, un enemigo de Fortnite Yo tengo que apanar Ah, por atrás, por atrás, por atrás ¿Cómo que por atrás? Tiene malas intenciones ¿Cosas? ¿Cómo que por atrás? Eh, Flowey Si, bro, cuando llegan por atrás... Ahí está, ahí está Ah, sí, sí, sí Es que Flowey dice No, mach, pobrecito, no lo dejan ni respirar ¡Me importa un pito! Y este es tu otro, compa Vaya, vaya, hijo de tu puta madre Vegetta, ¿cómo que aplamos otro? Tengo, te juro que tiene un poco grande el... 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 Atrás Atrás, mira No te voy a mirar en el orto, Luca ¡Diablos! ¡Ay, pelotudo! ¡Ay, pelotudo! ¡Ay, pelotudo! Ya lo vi A ver, es cierto que tengo... ...llaves Venga, tu madre si huella se esquivó todas mis balas ¡Holy shit! ¿Cuándo? Yo no tengo sniper, eh ¡Acá hay uno! ¡Acá hay un pendejo! ¡Guarda, guarda! ¡Ah! ¡Ay, mi cabeza! ¡Tengo, tengo, tengo junto! ¡Ya te dije! ¡Y como dice el dicho! ¡Ay, vele! 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 ¡Casi me naepea! Creo que ese pistol rate no me pasó nada 35 36 ¡Uy! ¡Está nada, está nada! ¡Uy! ¡Ya sé qué! ¡Uy! ¡Ya sé qué! ¡Aaah! ¡Maten, matenlo, matenlo, matenlo! ¡Aaah! 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 ¿Quién puso una moto ahí? ¡Yo no fui! Si no. ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¡Una corona! Acá hay gente! ¡Pero damos eso! Cómo va a ser pelea en el agua. No mames. ¡Aca hay gente también! ¡Aaah! ¡Tengo miedo! ¡Baja! ¡ENA de la madre! ¡Otra vez! ¡No me gusta esto! ¡No manches ! ¡Uy! ¡Me pegaron! ¡Holy shit! ¿De dónde me snartearon hace rato? Allá, allá, allá. Allá, ahí donde marqué yo. Ahí donde marqué yo ahí. Que lo mato, señor mil puto. Ah, no la mate. Ah, acá hay uno atrás de nosotros. Muchachos. Acá, 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 acá. Me vieron a matar, no, 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 que no la mate, que no la mate, que no la mate. Me mato. Aquí yo, aquí yo, aquí yo. ¿Qué es? Estoy vivo. Oh, mira, está cerca, está cerca, está cerca. O acá hay uno, está cerca, sí. Chale, ¿alguien me puede llevar una katana? La puta madre. Pero no podemos llevar dos katanas, pendejo. La puta madre. La puta madre. Es que tú está cerca. Ah, que la chinga. Vamos. Bueno, jamás puedes revivir e ir por tus cosas igual. Y va a quitar dos, cuidado. Sí, ya quita cinco. No vale la pena, bro. Sí, ya quita cinco. No vale la pena, bro. ¿Para dónde vamos? Mira, mira, aquí hay loot, hermano. ¿Dónde? Loot, ahí está. Un chingo de loot. El de hace rato está ahí, el de hace rato. Ahí va a troncaso. Corona. ¿Cómo revivió? No. ¿Quién es Falta? En la cabeza de renita y aquí hay todo tieso. Qué pendejo. Cree que no lo vimos, o sea. Ah, estoy bien buff. Lo maté, lo maté, lo maté. Bueno, bueno. Acá hay otro. Bardo. Oh, cruele. No, yo no tengo corona, pendejo. Por la madre que te parió. Nadie tiene corona. Yo sé. Yo no. Yo sí. Yo no. Sí, no caiga. Ay, 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 están acá, están acá. Puta madre. Me fui, me fui, me fui. No, 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 no. Acá, 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 en el arbusto, en el arbusto. No se ha llegado, ¿verdad? Ya se, ya se fue, ya se fue, ya se fue. Ahora está acá. Está reviviendo. No mames, está reviviendo. No, acá. Es un pendejo. No es un pendejo. Es neto. Es neto. Al parecer, sí. Oh, yo quiero. No. Corona. 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 Coronavirus. Coronavirus. Oh. Ya lo maté. Abuelo. 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 Primera victoria del equipo Q. Otro. Otro. Y nunca, pues, adiós. Ay, ya bajé. Ay, ya bajé. Ay, ya bajé. Ay, ya bajé. Es que viene por unas chips. Ay, no entones. ¿Qué es? Al momento se me ven. Al momento se me ven. Al momento se ve. Ay, ya bajé. Se llevó tiempo. Jejord de puta. Año, no lo llevas yo. Con cú nos de rollo. Mira aquí vos, te llamo el circo. Ya voy, decíle que ya voy. Ya voy, estoy jugando Fortnite. ¡Hola soy un payacho! ¡Hola soy un putazo! ¡Hola Mir! ¿Te digo que ya no ha sido o no? Si, ya no ha sido ¡Pum! Creo que... ¡Ah! Se olvidaron de mi ¡No, colega! ¡Ay! ¿Tú sabes? ¡A vivir! ¡A vivir! ¡No, cole! ¡Ah, bueno! ¡El mal peloto! ¡A vivir! ¡Que duerman bien, mis ángeles! ¡No, peloto! ¡No! ¡No! ¡Aaron! ¡No van a follar! ¡Los voy a follar! ¡No, pelotudo! ¡Ay, pelotudo! ¡Eh, pelotudo! ¡Ay, son dos! ¡Eh, pelotudo! ¿Saben a quién más le gusta comer las deliciosas zonas gratis de su jefe? ¡Oh, mi mamá! ¡Mi mamí! ¡Y por favor, mi mamí! ¡zem! ¡Mamí! ¡Mamí! ¡Gegegan Tu madre, cabrón, no me dejaste perseguir El auto, te lo hice loco Solo el golpe en la balas Me encantan los libros Y este sótano es un verdadero ¿Me sigue? ¿No estás siguiendo? ¿What the fuck? Suyo y el golpe en el coaster is up Oh my god Venganza Te imaginas que hubieras sido alzame ese pedo Vámonos, vámonos, vámonos ¿Cómo se me hubo esto? Correle Correle My name is Gustavo My name is Francesco Virgolino Me están disparando, ya sé de dónde ¿Qué quieres a Katana? Hay Katana, acá hay Katana ¿Por qué me brillaba la cabeza si no tengo la corona? Oh Katana ¿Hay alguien? Sí, sí, hay, hay, hay Bruh ¡Toda la escuadra, pues! No! ! No, ella no debería de casar Corre el play No, 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 no 70 120 Está muerto, uno muerto Descapo No, me tiraron Muerto ¿Por qué salto? Estoy buggeado Y que su madre, no te paga No te paga, no te paga 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 Le metí un puto caso, le metí un puto caso Nice Corre Las coronas, las coronas Se le llevan a uno primero para andar más rápido No, 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 correle, correle Correle Abajo, 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 abajo Abajo Correle Aquí abajo, aquí abajo Agarren sus coronas también No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me traje el árbol, me traje el árbol Aquí, aquí, si pueden vengan aquí, vengan aquí Ay, caí en tu cancha My name is Gustavo Mate uno, mate uno, mate uno, mate uno Buena, 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 buena ¿Qué te da esto? ¿Qué te da esto? Está aquí arriba, eh Mate otro, mate otro, mate otro Ahí uno, ahí arriba, don Apunce, eh Ahí arriba, acá, acá, acá Uy, está conmigo, está conmigo Está conmigo Sí, a gusto A la puta madre, se ha quedado ¡No tengo bala! Ahí va, ahí va, ahí va Ven acá, ven acá, Lucas, ven acá ¿No va a guardar? ¡Ah! ¡No! ¡Lujo! ¡A la madre! Reíganlo, reíganlo Voy, 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 voy intuitivo para, para, paraNo ¡Quieto! Quisériamo Dejanme uno, dejame uno Solo hay uno Él de eso Mal que nada del pulo Amigos элем No me pásala Ah, bueno Sí, ya me voy Me molestan Me molestan las coronas Me molestan las coronas Ay, bro Justo se me Uuuuuy Dale pues, nos vemos Nos vemos, Lucas Nos vemos, Lucas Le voy a decir que no coma mucho Le voy a decir que no coma mucho No, 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 no